En la iglesia, hay muchos hombres aquí, os lo prometo, que no son normales. Si se paran es porque la policía es de la que vamos. Es verdad, es verdad. Ayer vi en la iglesia grande y se me va a preguntar la clase de reunión que tuvimos, que no era normal. Entonces yo, esta noche quiero deciros que vengamos con un corazón dispuesto a adorar a Dios en esta noche. No mire el tiempo, si acabamos a las 12, a las 12, a las 1, no mire el tiempo. Si voy a pedir, por favor, que no salgamos ni entramos mucho ni nos disteñamos, ¿vale? Hemos venido a adorar a Dios y creo que el Señor en esta noche nos ha traído aquí, no por casualidad. Es por propósito. Y creo que esta noche va a ser una noche donde va a haber antes y después. Creo que esta noche va a enterrar más mucho de su nombre, ¿vale? Si va, vamos a empezar a adorar. Jesús, vamos a ver a tu forma. A ver, vamos a presentar a la... Sí, señor, a presentar a la... Sí, señor, a presentar a la... presento al Señor esta reunión que vamos a celebrar que tú te muevas en ella Señor que tú me digas y si alguien quiere compartir algo de la palabra que seas tú mismo que ponga la palabra en la boca para que nos ponga bien que salgamos llenos y edificados de tu santo espíritu en nombre de Dios Amén Este es el momento Esa Canta esa Si me faltan fuerzas para seguir Todos me abandonan Te tengo a ti Acudo a tu presencia para calma en mi ansiedad El toque de tu espíritu Vuelvo a soñar Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan Yo te tengo a ti Acudo a tu presencia para calma en mi ansiedad El toque de tu espíritu Vuelvo a soñar Es que en tu presencia está El agua que refresca el pan El pan que me da vida Y sana mis heridas Es que en tu presencia, mi Dios Encuentro el refugio y calor Encuentro la palabra Que sana el corazón Encuentro el refugio y calor Encuentro el refugio y calor Salva mi alma, Jesús A tus pies Te quiero, Espíritu Santo Te quiero, Espíritu Santo Adoramos y glorificamos tu nombre, Espíritu Santo Gracias por tu amor Gracias por tu amor y tu misericordia Me levantaste Hoy me postro adorarte Espíritu Santo No hay lugar Más alto Más alto Y más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Y más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Santo Cordero Dios de los cielos Te quiero adorar Te quiero ensalzar El universo El mundo entero Te tiene que adorar Te tiene que ensalzar Santo Cordero Dios de los cielos Te quiero adorar Te quiero ensalzar El universo El mundo entero Te tiene que adorar Te tiene que ensalzar Si te tengo a ti Te tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti No tengo a ti Lo tengo a todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Fuera de ti Nada deseo Señor Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Eres lo Jesús Eres mi plenitud No tengo el mundo Te amo 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 Te amo, te amo, te amo Te amo, te siento tanto, no puedo evitarlo Te santo, te doy mi alabanza, te has enamorado Te amo, te siento tanto, no puedo evitarlo Te santo, te doy mi alabanza, te has enamorado Te amo, te amo, te amo 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 Te amo, te siento tanto, no puedo evitarlo Te santo, te doy mi alabanza, te has enamorado Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo 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 Te amo, te amo, te amo 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 Te amo Te amo Te amo, 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 te amo Señor, me doy las gracias, Señor, por dejarme estar en este lugar. Para mí, Señor, es un preferido, Señor, poder compartir esta reunión que es de jóvenes, Señor, y poder estar con ellos. Amén. A la verdad, Señor, me siento, me hacen sentirme orgulloso cada uno de ellos, Señor, porque veo, Dios mío, que están dispuestos, Señor, a darte toda la juventud que ellos tienen a ti, Señor. Ojalá en antaño yo pudiera haber hecho lo mismo. Por eso te doy las gracias por ello, Señor. Tú sabes, Dios mío, y conoces cada corazón. Amén, Señor. Tú sabes, Señor, realmente qué es lo que necesitas. Te adora mi alma, Señor. Porque a veces, Señor, tú estás en este lugar, Señor. A veces, aparentamos exteriormente algo que... Báxate por aquí, Espíritu Santo. ...por pasar las apariencias. Tú estás en este lugar, Señor. En esta noche, Señor, tú nos ayudes a abrir nuestros corazones delante de ti. Báxate en este lugar, Señor. Que apartes todo el perjuicio en esta noche, Señor. Que tú, Señor, nos ayudes a liberarnos, Dios mío, para poder adorarte, como ha dicho mi hermano, en espíritu y en verdad. Porque tú buscas, como ha dicho él, verdaderos adoradores. Somos tus hijos, Señor. Te doy las gracias porque yo sé que tú ya estás, Señor. Tú ya estás en mí. Yo lo puedo sentir. De hecho, Señor, somos tu templo, Dios mío. Que allá donde vayamos siempre estás. Te doy las gracias simplemente por eso. Para mí es un gozo, es una alegría saber, Señor, que tú siempre estás dispuesto. Tú hoy estás dispuesto a romper cadenas. Tú hoy estás dispuesto a fortalecer al débil. Tú hoy estás dispuesto, Dios mío, a liberar, Dios mío, los corazones, a sanar las heridas. Aleluya. Tú hoy estás dispuesto a sanar a los santos. Tú hoy, Señor, inclinas tu oído para escuchar a tus hijos. Yo sé que tú sabes, Dios mío, lo que va a suceder. Tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes lo que te vamos a pedir. Pero también sé que te agrada, Dios mío, escuchar a tus hijos. Por eso sé que tu oído está presto, Dios mío, para escuchar. Yo sé, Señor, que tú tienes un par perfecto para cada uno de ellos. Yo sé, Señor, que tú lo estás formando a cada uno de ellos conforme su voluntad. Yo sé, Señor, el propósito que tú tienes con cada uno de ellos. Y es que estás formando un ejército aquí en Castellón para no perderte la vida, Señor. Amén. Por eso te pido, como ha dicho mi hermano, que estés conociendo de tu palabra. Porque gracias a tu palabra hoy te conocemos y podamos adorarte y glorificarte a ti, Señor. Amén. Que luego que hoy vengas siguiendo del amado de tu Santo Espíritu sobre cada joven. Te pido hoy, Señor, que a mí de los dones que tú has depositado en cada uno de ellos, Señor. Te sigo presentando el culto de esta noche y te pido que sigas tomando el control absoluto, Dios mío, Dios mío. Gracias por dejarme hablar contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te amo. Gracias. Te alabamos. 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 Soy consciente de que he sido presentado a este reunión, Padre. Pero te sigo suplicando, Dios, que te manifieste, Señor, mediante las alabanzas, mediante las oraciones que te vamos a hacer, Señor Jesús. Bendice, Señor, a cada corazón, Señor. Gracias por su vida, Espíritu Santo. Gracias por aparecer en nuestra vida, Señor Jesús. Gracias por llamar a mi puerta, Espíritu Santo. Porque bienvenido eres en mi vida, Dios. Toma mi juventud, Señor. Todo es tuyo en mi vida, Jesús. El vaso más cristalino, Señor, para ti. El agua más cristalina de mi casa. Para ti. Porque tú te lo mereces, Dios. Toda rodilla inclinada, Dios. Para ti. Toda la honra, Dios. Toda la panza. Toda la acción. Para tu nombre, Jesús. Tú te lo mereces, Espíritu Santo. Tu bella presencia, Dios. No puedo escribir la palabra. Solo puedo decir que te adoro, Dios. Por cambiar mi vida, Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Te adoro. Tú estás en este lado. Adoramos y glorificamos tu nombre, Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Adoramos y glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, Señor, de señores, Señor. Reprendemos toda la vergüenza, Señor, que nos invita a adorar y glorificar tu nombre, Señor. Ahora, pues te queremos adorar y glorificar tu nombre, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, Señor, al que vamos a placer, Dios. San amor, de Senores. Hasta el fin de los vientos, Jesús. Aleluya. Tú eres santo, santo, santo. Santidad, tu nombre, Señor. Santidad, tu nombre. Santidad, tu nombre, Santidad. Tú eres santo. Santo, santo, santo. Señor. Tú eres santo, Señor. Se dovrácelo, Dios. Dios, muchas gracias, Señor. como nos deja Señor estar delante de tu presencia y ser merecedores Señor como no presentarte Señor esta reunión Padre nos hemos reunido Señor para ensalzarte Señor porque no hay mejor persona Señor que tú Espíritu Santo Señor te pedimos en esta noche Señor que tú te pases conforme a tu voluntad que mires cada corazón necesitado Señor que mires Señor cada circunstancia Espíritu Santo Señor que tú debes el control, el gobierno y todas las riendas Espíritu Santo Señor porque no hay nadie mejor Señor que tu persona Señor si tu persona tratara con nuestra vida Señor en un momento Señor cambiaría nuestra vida Padre necesitamos cambiar delante de tu presencia Señor tu pueblo necesita prepararse Señor por tu venida hasta cerca Espíritu Santo Señor como ha dicho nuestro hermano Señor necesitamos formar un ejército Padre para traer aquellas almas que no te conocen Señor ya basta Señor de ver que los enemigos roban almas Señor ahora necesitamos Señor nosotros ser almas Padres necesitamos convertir esas vidas Señor que vengan arrepentidas delante de tu presencia Señor arrodilladas Señor sabiendo que tú eres la verdad que tú eres la justicia Señor que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de señores Señor gracias Señor porque tú sigues sanando Señor cada enfermo de tu pueblo Señor porque tú sigues sanando cada corazón Padre porque tú sigues restaurando cada vida porque tú sigues fortaleciendo a los padres porque tú nos sigues levantando Señor gracias Señor porque tú sigues guardando a tu pueblo porque tú nos sigues sustentando Señor porque tú le das de tu palabra y administración Señor a tus siervos Padres para tu pueblo Señor gracias Señor porque nos guardas de cada enfermedad Señor gracias Señor porque tienes misericordia de nosotros gracias porque nos perdonas de todo pecado Señor gracias porque te diste ser la cruz de Calvario Señor derramando tu sangre preciosa Señor esa sangre que nos limpia Señor esa sangre pura y preciosa Señor que al día de hoy Señor nos acompaña en todo momento Señor donde tú eres el fiel amigo que nunca nos deja Señor gracias por cada joven de los que estamos aquí Señor y por los que no han podido venir Señor te pido Señor que nos sigas bendiciendo Padre que tú nos alertes en sueños Padre que tú nos alertes de alguna forma Padre como hiciste con tu siervo Pablo Señor donde se amaba Saulo Padre aquel encuentro que tú tuviste tan grande Señor donde nos hiciste un siervo Padre que te sirvió hasta la muerte Señor hasta que tú te lo llevaste hasta el reino de los cielos Padre gracias Señor por las alabanzas que nos dejas cantar Señor gracias Señor por tu iglesia y por todo Señor en el bendito nombre de Jesús Amén Aleluya Espíritu Santo Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor te ruega mi alma Padre que tú te pases en este lugar que tú vengas tocando cada corazón Espíritu Santo Señor porque tú ves la necesidad de cada corazón Espíritu Santo me ruega mi alma Padre que tú vengas con poder y con gloria Señor que te doy muchas gracias porque tú estás en este lugar y porque tú estás en nuestras oraciones Espíritu Santo Señor te alabo y te glorifico Jehová de los ejércitos mi alma te alaba y te adora Señor tu paz está en este lugar porque tú te mereces todas las cosas Espíritu Santo Señor tú estás en este lugar Jesús tú te mereces toda la honra, toda la gloria tú te mereces todas las cosas Señor muchas gracias por la oportunidad que nos das cada día de poder estar delante de tu presión Señor porque siempre nos recibes con los brazos abiertos Espíritu Santo y nosotros siempre te estamos dando la palabra Señor siempre estamos fallando Espíritu Santo pero ahí estás Señor para ayudarnos y levantarnos cada día Espíritu Santo muchas gracias por el propósito que tienes con nosotros muchas gracias porque nos estás preparando poco a poco Señor para luchar contra el enemigo Espíritu Santo porque sé por fe Señor que Castellón se va a levantar tú nos vas a ayudar tú vas a luchar con nosotros Espíritu Santo confío Espíritu Santo sé que he confiado Señor en el Rey de Reyes y Señor de Señores en que todo lo imposible lo hace posible Señor muchas gracias por poder estar aquí Señor con mis hermanos muchas gracias por tu presencia muchas gracias por tu persona Señor muchas gracias por todo lo que eres y perdona bien por lo que soy Señor vengo arrepentido delante de tu presencia Espíritu Santo te ruego a mi alma Padre que tú me limpies que Señor con tu sangre me es divino en nombre de Jesús muchas gracias Señor aleluya perdona el día de nuestros pecados Señor no estás en este lugar no nos abandonas en ningún momento Señor para que nos alivines de todo lo mal Señor y perdidas el Espíritu Santo gracias por nuestros hogares Señor muchas gracias por mis familiares Señor por mis amigos, por mis hermanos en Cristo Espíritu Santo Señor muchas gracias Espíritu Santo y no me canso de decir Señor que te amo y te quiero con toda mi alma Señor con toda mi mente y con todas mis fuerzas Espíritu Santo muchas gracias por todo por lo que haces y por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús Amén Amén que te adoro Señor gracias Señor gracias por este poder Señor te adoramos a los Espíritu Santo tú eres Señor el más grande Señor gracias Señor gracias Yuki Shanto Jesús You Shanto Shanto Yuki 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 大 Yuki Zqui Yuki 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 me quiero Espíritu Santo mi padre es la cruz pero lo ocupaste tú has venido a rescatarme de tinieblas a tu luz me sentaste en las alturas con la más alta de mi vida y a cambio te humillaste con la baja humanidad y tus pies pisaron los con la niña a rescatarte tú has hecho calletero para que por ella pague y mi corona de espinas la llevaste en tus sienes y tu corona de vida luciré rectamente maldición por bendición fuerte por vida y de juicio por perdón chan de jesuina chan de jesuina soledad y compresión por compañía que es mejor y unir a Dios chan de jesuina 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 y yo quiero adorarle y yo quiero alabarle y yo quiero alabarle y yo quiero adorarle y yo quiero alabar a él, y yo quiero adorarle, y yo quiero alabarle, y yo quiero adorarle, y yo quiero adorarle, y yo quiero alabarle, y yo quiero alabarle. Y yo quiero adorarle, 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 y yo quiero adorarle Ya la va, ya la va, a Jehová. Ya la va, ya la va, ya la va, a Jehová. Ya la va, ya la va, a Jehová. Ya la va, ya la va, ya la va, ya la va, ya la va. Ya la va, ya la va, ya la va, ya la va. Ya la va, ya la va, ya la va, ya la va, ya la va. Ya la va, ya la va, ya la va. Ya la va, ya la va, ya la va, ya la va, ya la va. Ya la va, ya la va, ya la va. Ya la va, ya la va, ya la va, ya la va. Ya la va, ya la va, ya la va, ya la va. Ya la va, ya la va, ya la va. Ya la va, ya la va, ya la va. Y yo quiero alabarle, y yo quiero adorarle, y yo quiero alabarle, y yo quiero alabarle. Y yo quiero alabarle, y yo quiero alabarle, y yo quiero alabarle. Amabarle, 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 amación. Amabarle, amabarle. Amabarle, 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 amabarle. Amabarle, amabarle, amabarle. Amabarle, amabarle, amabarle. Amabarle, amabarle. Amabarle, amabarle. Quiero ver tu gloria y tu poder Tengo sed en ti A mi carne te anhelas Quiero ver tu gloria y tu poder Mis labios se alabarán Y en tu nombre alzaré mis manos Me librarás del desierto al alzador Mi labios se alabarán Y en tu nombre alzaré mis manos Me librarás del desierto al alzador Tú, que ha sido mi amor Con las sombras de tus alas Siempre me refugiaré Tú, que ha sido mi amor Con las sombras de tus alas Siempre me refugiaré ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Quiero ver tu gloria y tu poder Tengo sed en ti A mi carne te anhelas Quiero ver tu gloria y tu poder Mis labios se alabarán Mis labios se alabarán Y en tu nombre alzaré mis manos Me librarás del desierto al alzador Me librarás del desierto al alzador Señor, te amo Señor, te amo Y quiero Deja estar mi vida Sirviéndote Sirviéndote Señor, te amo Señor, te amo Quiero escuchar tu voz Hacer tu voluntad Con amor Hacia ti Te serviré Pues de lo que me cueste Te amaré Tus pasos por amor seguiré Pues de lo que me cueste Te amaré Te sentiré Pues de lo que me cueste Te amaré Tú eres mi gigante Aleluya Tú eres mi gigante Tú eres mi gigante Que nunca se camalea No Mi gigante Tú eres mi gigante Tú eres mi gigante Tú eres mi gigante Que nunca se camalea No Tú eres mi gigante 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 Es que te quiero, es que te quiero, es que te quiero, es que no te quiero. Amare, 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 amare Señor, Señor, Señor. Amare, 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 amare. Padre, 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 Padre Señor, Señor, Señor Señor, Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gramos tu nombre, Señor! ¡Gracias, Señor! Dios en esta noche, su presencia está aquí en esta noche, adora a Dios, te quiero Señor, gracias, 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 adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora Amén 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 Dembyamos Dään El Espíritu Santo. 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 El Espíritu Santo.